Con mucha emoción y firmeza Carolina Vigiano Austria se comprometió ante habitantes de la Huasteca hidalguense a seguir trabajando por ellas y ellos tal como lo ha hecho en toda su vida. Nunca les he abandonado, yo no he traicionado a nadie, nunca me he cambiado de partido, no he dejado de trabajar por mi estado, ni en las buenas ni en las malas. Al hablar de sus compromisos con las y los hidalguenses hizo referencia al agua y aprovechó para anunciar que publicaría en sus redes sociales las tantas ocasiones que se pronunció a favor de autorizar más recursos para la Conagua, combatir el huachicol de agua y darle un trato justo a Hidalgo. Afirmó que como senadora impulsará y votará a favor de que se dé pensión para adultos mayores desde los 60 años, así como también de crear la tarjeta de salud para que la gente tenga derecho a recibir la atención hospitalaria y de medicinas que garantiza la ley y por supuesto más inversión y becas para educación así como más recursos para carreteras en Hidalgo. Al visitar los municipios de Huejutla, Yagualica, Lolotla, San Felipe Arizotlán y Tepehuacán de Guerrero, le pidió a la gente votar por personas que realmente representan los valores universales inculcados en el hogar. Nuestros candidatos Sayonara Vargas por la Diputación Federal, Jair Cruz por la Diputación Local y Margarito Monterrubio por la Presidencia Municipal de Huejutla son personas preparadas que no tienen miedo y que toda su vida han sido congruentes y han demostrado pasión por servir. Hizo un llamado para votar por Xochitl Galvez. Nadie ha ayudado tanto a los pueblos indígenas como ella, afirmó. Recuerdo que la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México hizo múltiples obras por todo el país desde la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas y que ella es la mejor oportunidad para que Hidalgo se convierta en prioridad nacional. Ella es hidalguense y velará por su estado. Desde la Presidencia de México no seremos más el patio trasero de la Ciudad de México. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.